¿Qué es el vejuco? Por personas botánicas, por médicos naturistas que lo han utilizado, le conocen la propiedad específica para problemas renales, enfermedades de riñón. Entonces, este vejuco, como muchos otros vejucos que iremos mostrando a través de videos, a través de imágenes, nuestro programa, pues queremos que también ustedes lo conozcan, aprendan y a la vez puedan llegar a utilizar el vejuco para que puedan tratar problemas renales, enfermedades de riñón. Recuerda que los riñones en buen funcionalismo pues nos mantienen bien y si sirve para los riñones también nos va a servir para la próstata. ¿Qué quiere decirte? Que también desinflama la próstata porque toda medicina que actúe mejorando la función renal, desinflamando la vejiga, cálculos renales, que saque las infecciones, que muevan y mejoren el funcionalismo de nuestros riñones, pues a su vez sirve para mejorar la función a nivel de la próstata. Entonces, todo problema a nivel prostático, problema renal, podemos tratarlo con el cocimiento de este extraordinario vejuco y a su vez pues ustedes puedan tener un milagro de pronto para un problema que no lo han podido mejorar ni con medicina natural, ni con medicina química o medicina alópata y que a través del uso de este vejuco, de las propiedades medicinales de este vejuco, puedan llegar ustedes a tener la curación de ese problema que están tratando de mejorar. Entonces, tratemos de enfocarlo, el vejuco de sardinato. Recuerden que es el vejuco llamado sardinato. Observen aquí sus hojas, ¿sí? Observen el vejuco, vean el vejuco. Y tiene unas propiedades medicinales para problemas renales y problemas de tipo prostático y por ende pues mejora la función a nivel de la vejiga. Queriendo decir con esto que si hay retención de líquidos e inflamación en los tobillos, en pantorrillas, pues también va a desinflamar. Entonces, conocido con el nombre de sardinato, vuelvo y les digo, científicamente pues no tenemos un nombre estándar y no es fácil encontrarlo, ya que es de tierra caliente y sus propiedades botánicas se le atribuyen las curaciones o los tratamientos para las enfermedades renales y problemas de próstata. Entonces, anhelamos de que también sirva para el tratamiento de los múltiples problemas que en algún momento puedan tener ustedes o algún familiar de tipo renal y de tipo prostático. Entonces, muy amables a ustedes, recuerden, sardinato, vejuco importante que tiene propiedades medicinales.